hola amigos bienvenidos una vez más aquí el canal pues aquí estamos en la bahía de tampa estamos en la cuevita ya tengo mis varas preparadas vamos a pescar hoy con mojarras vivas y aquí tenemos un invitado disculpen tenemos un invitado que va a echar unos tiros aquí hoy con nosotros su nombre es gastón es decir algo solamente probar suerte con acá con el maestro alan que sabe mucho de pesca yo también sé de algo pero más o menos bueno ya saben esperen a ver vamos a ver qué podemos agarrar para ustedes mientras tanto vamos a preparar ya las barras ya las tengo ahí tiradas y las vamos a tirar como jarras vivas a ver qué pasa ok ahí están amigos de las mojarritas vivas se lo vamos a introducir con los ojos te das una vuelta y poner los mitos así van a quedar ahora sí cuando echen ese tiro traten de buscar pues lo más lejos hacia atrás es el nylon que estamos usando ahí está es un trillane de 30 libras amigos y nada un anzuelo circular número 3 plomo de 3 o 4 onzas bien grande para que esos tiros salgan lo más lejos posible recuerden que la vara mía también son de 12 pies ok miren amigos qué belleza aquí estamos amigos miren súper buena recuerden que hay que soltarlas aquí en la bahía de tampa pues están suspendidas no las podemos llevar pero igual muy bueno podemos ver 2015 . . Gracias por ver el video. Ahí está amigos, una macarera, vamos a medirla, pero yo creo que está bien de medida. Pues tiene 14 pulgadas y media, así que está muy bueno. Ahí están las mojarritas amigos. Y por aquí tengo solamente el Lady Fish, disculpen la macarera, hasta el momento. Gracias. 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 No, 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 no. Miren amigos, ya están saliendo los gallegos, ahí están. Muy bueno amigos, ¿ok? Escucha cómo le hacen amigos, ahí está. Super. Ya los extrañábamos amigos aquí en el canal. Recuerden que no tiene ninguna medida, ¿ok? Sí. 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 Y lo vamos a coger para carnada hoy, ¿ok? Ahí está. Ahí está, amigos, el pedazo de Lady Fish. Se lo vamos a poner. A ver qué tal sale. 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 Ahí está, amigos, una manta raya. Y, por supuesto, la vamos a devolver. ¿Ok? Ahí está. Muy buena captura esa, amigos. Ahí está. 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 no se puede quedar uno con ella, ¿ok? Miren. Digamos, probando a ver. Ahí está, amigos. Otra trucha más. Y esta se ha pegado con un ronquito, un ronquito chiquito. Ahí está, el ronquito. Recuerden que en el área del Southwest de la Florida también hay que soltarla, ¿ok? Hasta el Nuevo Bicho. Muy bueno. Muy bueno. Miren, amigos, él también tiene algo ahí enganchado. Al parecer, creo que es un gallego también, un jack. Miren, amigos, eso lo agarró aquí el señor. ¿Cuál es su nombre, Pablo? Franqui. Franqui, ven acá un momentito ahí. Ahí lo agarró Franqui ahí, que está pescando aquí también. ¿Cómo te lo saludo antes? Saludos a todas las personas, amigo mío. Se llama José. Saludos ahí para José, de Francia. Saludos. 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 Saludos a todos. Saludos a todos los otros. Saludos a todos los motos. dort deben estar que desinfectarse,ект Malvin. Ya, ya estoy conmigo. Ahí está, amigos. Otro lady phi. ¿Quién? Lo vamos a dejar para él... Para que no coja esta nada, amigos, ¿ok? Se llama. Saludos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Miren amigos, otra más. Sinceramente están súper buenas amigos. Vamos a soltarlo. Bueno amigos, pues eso ha sido todo por hoy. Como pudieron ver, la picada ha estado bastante buena. Y nos podemos llevar esto aquí para la casa. Miren. Tengo la macarela y el gallego, ¿ok? Muy bueno. Y nada amigos, si les gustó el video no olviden de suscribirse y darme un like. Los dejo que me está picando también en la otra vara.